y no más esta que está quiera no está llena ya vamos acabando por fin por fin, por fin ya vamos acabando si miren mamá déjame más en la bandeja ¿eh? ¿dónde? ¿dónde? oh aquí ya vamos acabando miren poco a poco acabando esta nos vamos a a darle la última a la otra casa que estamos acá arriba ya está acabado y hermano falta aquí abajo parece que no pero este trabajito es muy cansado así se mira ya acabado así se mira ya acabado y falta lo bueno la rijada la puerta la puerta la puerta yo creo que voy a hacer a las ventanas así quedó así quedo así quedo aquí falta 45 aquí vamos ya aquí vamos ya se me hace un trabajo muy pesado para lo que le pagan a este aquí quedamos pues aquí vamos ya aquí vamos ya